Buenos días a todos, soy Vicente Gollanes, desde hace casi 10 años coordino el equipo que presta servicios audiovisuales en la Universidad de Vivo y desde hace como dos, dentro de un proyecto de campus de excelencia que lidera mi universidad junto con el resto de universidades gallegas y en alguna parte de universidades también del norte de Portugal, pues también estamos intentando, estamos prestando servicios dentro de este ámbito. Realmente la experiencia que os quería comentar hoy, os describiré primero un poco qué tipo de servicios prestamos y cómo los prestamos y en base a eso es, en base a lo que os voy a comentar luego, pues mi opinión sobre cómo, o qué puntos son importantes cuando uno se plantea el buscar o el diseñar una plataforma para difundir este tipo de contenidos, contenidos audiovisuales, docentes de apoyo a la docencia o de diseminación de la actividad académica, de comunicación, transferencia a la sociedad bueno, pues desde la óptica un poco desde la que realmente hemos llegado a estas ideas bueno, la televisión de la Universidad de Vivo o el servicio audiovisual nació realmente en 2004 en parte como un experimento tecnológico, no había historia, no había trayectoria, no había un archivo audiovisual en aquel momento surgió un poco, bueno, para cubrir las necesidades que se detectaron en aquel momento y las necesidades que se detectaron y lo que nos podían hacer era fundamentalmente grabar grabar los típicos institucionales, la apertura del curso, los honores causa, los santo tomás grabar congresos, grabar a profesores invitados, este tipo de cosas ese era el gran volumen de lo que nos pedían hacer y el gran volumen realmente, aunque ahora hacemos algunas cosas más el gran volumen de lo que seguimos haciendo a día de hoy nuestros equipos de producción se adaptaron a esto que nos demandaban equipos que en general tenemos muy pocos espacios con infraestructura fija tenemos que movernos por el campus, equipos parecidos a los que veis ahora aquí desplegados algunas cámaras convencionales pero otras muchas cámaras portátiles, robotizadas y demás y la producción, bueno, los formatos se adaptaban y se siguen adaptando un poco se siguen adaptando un poco a lo que nos demandan desde formatos convencionales, bueno, cada vez más yéndose hacia el HD soluciones para grabar lo que cada vez nos piden más, que es la grabación de docencia empezaron pidiéndonos mucha grabación de docencia en posgrado y ahora cada vez más en grado también, que lo solucionábamos, bueno empezamos solucionándolo con temas de estos de picture in picture y temas así y luego cada vez, cada vez más, cuando los compañeros de Valencia, de Prada Politécnica popularizaron este formato de polimedia, pues en mi institución han tenido bastante éxito y es algo que los usuarios demandan bastante pero bueno, centrándonos en la parte de difusión lo cierto es que a nosotros, aunque hagamos esta producción que quizás sea una producción más sencilla en el sentido de que no es una producción, digamos, de piezas guionizadas es como una producción más utilitaria de grabar cosas que suceden pues esto, la verdad, es que nos costaba bastante trabajo aunque solo fuera por el volumen de hacer esas grabaciones y se pretendía que tuviera el máximo impacto posible entonces el objetivo realmente, bueno, pues como ha intentado reflejar ahí es que esos contenidos, pues que aparezcan en un portal web de la institución pero que también aparezcan en el YouTube, en el iTunes de Universidades en iTunes U que aparezcan también en agregadores como Arca que también aparezcan en la plataforma de e-learning y que aparezcan, por ejemplo, en repositorios y que aparezcan en un portal web de la theatra